Colosenses 1, 24. ¿Qué dice Pablo sobre la iglesia? ¿Que yo soy la iglesia? No, yo soy parte de la iglesia. ¿Quién le toca? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aficiones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por su cuerpo? ¿Qué es la iglesia? Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿es importante o no? Bueno, siga, siga. Para que vean que Pablo no dice que él es la iglesia. ¿De la cual fui hecho ministro? Pablo es ministro de qué. Entonces, él no es la iglesia. Él no es la iglesia porque dice, yo fui o soy ministro de la iglesia. Si él es ministro de la iglesia, él no es la iglesia. Y si él es ministro de la iglesia, usted no es la iglesia. Porque Pablo no fue ministro suyo. Pablo es ministro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y el mismo Pablo va a decir que el cuerpo tiene muchos miembros. Y nosotros somos parte de ese, de esa parte, de ese cuerpo. Está escrito en 1 Corintio, capítulo 12, versículo 14. Somos parte del cuerpo. Un solo miembro no forma el cuerpo. Escuchen. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si, en el pie. El cuerpo no es un solo miembro. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es un solo miembro? Otra vez. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Prohibido decir, yo soy la iglesia. Eso es prohibido. La iglesia no es un miembro. Repítelo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué es lo que no entiende? Entonces, vean ustedes cuáles importantes es la iglesia. Columna y base de la verdad. Tiene la llave del reino de los cielos. Es el cuerpo de Cristo. Bárbaro. Pero le voy a dar un dato que a mí me emociona. A mí me fascina. Efesios capítulo 5, versículo 23. Me fascina. Efesios 5, 23. ¿Saben por qué me fascina? Por el contenido teológico que hay ahí. Sobre la iglesia. El contenido teológico, eclesiológico y bíblico. ¿Qué hay ahí? Sobre la iglesia. ¿Lo quieren escuchar? Vamos a comernos este caramelo de chocolate y de fresa. Que si no estuviera en la Biblia, reina Valera, no me creerían los protestantes. Y si no me quieren creer, es un problema de ellos. Escuchen. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vuelve a decir que Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, oigan lo que viene. La cual es su cuerpo y él es su salvador. La iglesia es su... Y él, ¿qué es? Salvador de quién? Del cuerpo que es... La iglesia. A ver otra vez. Léalo de nuevo, hermano. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Están claros? Cristo es cabeza de la... Y la iglesia es su cuerpo. Escuchen. La cual es su cuerpo. Y ahora vean la importancia de la iglesia. Vean. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? Véanlo con la lupa. Le hago zoom. Para que ustedes lo vean. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia? No solamente porque es el cuerpo de Cristo. Sí, porque es el cuerpo de Cristo. Y además, ¿por qué? Y él es su salvador. ¿Por qué tengo que estar en la iglesia de Cristo? ¿Qué es su cuerpo? Él es su salvador. ¿Por qué debo estar en la iglesia de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Porque él es su salvador. Porque él es el salvador de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿La de José Miguel? ¿La de Carlos Parán? La iglesia de Cristo. Entonces, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo. Porque él es salvador de la iglesia. En la Biblia. Usted se queda ahí, hermana. Hecho de los apóstoles, capítulo 2, versículo 47. En la Biblia, protestante, está claro. Que si yo estoy en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, él es mi salvador. Lo protestante dice, Cristo es mi salvador. Declara con tu labio que Cristo es el salvador y será salvo. Que Cristo es el Señor y será salvo. Cristo es el salvador de la iglesia, que es su cuerpo. No de cualquier persona que diga, Cristo es mi salvador, ya estoy salvo. No, Señor. De la iglesia que es su cuerpo. Y vea usted cómo en los hechos, sabe qué significa hechos. Lo que hicieron los apóstoles. En los hechos de los apóstoles, dice que Dios, Dios, para salvar a los hombres, lo va metiendo en la iglesia que tiene la llave del reino de Dios. A ver cómo lo dice la reina, Valera. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Espírenlo profundo. Ahí viene. Relájense. Abran el oído. Ahí viene. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios, otra vez. Y el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Añadía. ¿Qué es añadir? Unir o separar. El Señor añadía. Mire el trabajo del Señor. Añadía, metía. ¿A dónde lo añadía? Cada día a la iglesia. Añadía. Cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos. No lo entienden. No lo ven. Están ciego del alma. Como los protestantes. El Señor añadía. ¿Y qué hacen los protestantes? En vez de añadir. Separar. Dividen. Es el trabajo del diablo. El trabajo de Dios es. Meter en la iglesia. Los que se van. A salvar. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Sacar. De la iglesia. A los que se van a. Condenar. ¿Y por qué sacar de la iglesia? Es. Llevarlo a la condenación. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza que los va a salvar. Al sacarlos. Del cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Es como si usted se quitar un brazo. Y lo tirara lejos. O un ojo y lo tirara lejos. Muere. Está lejos del cuerpo. Más bien tenemos que meter a la iglesia a los que se van a salvar. Ese es mi trabajo. Por eso le digo que yo amo a los protestantes. Porque los meto a la iglesia. Les predico para que entren a la iglesia y se salven. Los amo. Y aquellos que dicen no. Que los protestantes están allá. No los aman. No los quieren. Hacer el trabajo de Cristo. El trabajo de Cristo es meterlo a la iglesia. Para que se salven. Porque la iglesia tiene las llaves. Y porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es su salva. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y esta hermanita si quiere busquenme allí. Primera de Timoteo 2.4. Uy. Sí. Primera de Timoteo 2.4. Hermana. Entonces. Ustedes verán como la Biblia viene a decir. Que Dios va integrando. A todos los hombres en la iglesia. Para que sean. Salvos. El trabajo de los protestantes es al revés. Sacar la gente de la iglesia. Para que se condenen. Dígame. No están trabajando para el diablo. Para Cristo trabajan. Lo que van haciendo que se integren como Pablo. Lo que no están en la iglesia. Que se metan a la iglesia como Pablo. Y el trabajo del diablo. Es que se salgan de la iglesia. Y eso es el trabajo de los protestantes. Y viene un católico a decir que es lo mismo. Miren cuál es la voluntad de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo iba integrando a la iglesia. A todos los que iban a ser salvos. Porque la iglesia es la columna y base de la verdad. Porque él es el salvador de la iglesia. Que es su cuerpo. Y Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Oigan el deseo de Dios. Oigan. Porque hay un solo Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Que es lo que Dios quiere. Otra vez. El cual quiere. Que es lo que Dios quiere. Otra vez. Que todos los hombres se salven. Que todos los hombres. Y quien tiene la llave del reino de los cielos para ser salvos. La iglesia. Y el Señor iba metiendo a la iglesia lo que quería que fueran. Salvos. Que todos los hombres se salven. Y. Tengan el conocimiento de la verdad. Y para tener el conocimiento de la verdad. ¿Dónde tienen que estar? En la iglesia del Dios vivo que es columna. Y base. De la verdad. Porque el padre toro le predica a los evangélicos. Porque el padre toro ha descubierto que la voluntad de Dios, el querer de Dios. Es que todos los hombres se salven. Es que todos los hombres se salven. También los protestantes. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Con más razón los protestantes que están engañados. Deben conocer la verdad. Y entonces yo no los odio. Yo los amo. Y para que se den cuenta que los amo. Aquellos protestantes que han pasado por el refugio. Yo tengo un refugio allá en la frontera. Gente que está huyendo de la miseria y del hambre en Venezuela. Que ustedes no saben. Porque como ustedes no son de Venezuela. No saben de lo que les estoy hablando. Y cada día ahorita. Llegan 100, 200 personas diarias. Que recogemos en la calle. ¿Sabe qué? De esas dos mil personas. Yo me imagino que mínimo. Mil eran protestantes. O más de mil. Pregunto a esos protestantes que pasaron por el refugio. No les di comida. No les di posada. No les di sinita ropa o zapato. No se lo di. Medicina no le di. Lo traté mal. Al menos le pregunté si eran protestantes. Le dije algo. Que lo digan al mundo. Los traté como hermanos. Ahí están los videos. Le di mi mano. Le di mi amor. Mi cariño. Y le sigo dando el amor y el cariño. De cada 200. Que ahora pasan. Ponganle ustedes que 150 son en banel. Díganme no los atiendan. No los atiendo. No los atiendo. Porque los amo. No los odio. Pero quiero. Que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué lo quiero? Porque ese es el querer de Dios. Dios quiere. Lea la otra vez. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Católicos. ¿Ustedes quieren que todos los hombres sean salvos? Pues prepárense para que le prediquen a los protestantes. Porque si ustedes no se preparan para predicarle a los protestantes. Ustedes no tienen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Segundo. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y por qué ustedes católicos. Comenzando por los sacerdotes y obispos. ¿Por qué no le predican la verdad a los protestantes? Dios mío santo. ¡Que alguien me responda! Y me juzgan. Y me condenan. Y me señalan. Porque yo quiero que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Muchos católicos me insultan y me dicen. Usted es cura predicando con la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Y yo sé que un protestante si le predico con la Biblia católica no me va a creer. Pero si le predico con la Biblia católica. En manélica. ¡Jaque mate! O cree o cree. Está en la Biblia protestante. Todo. Todo.